Son más de 50 años de tradición, 102.5 FM, la estación que día a día llega hasta tu corazón. XHRPA, Radio Ranchito, 102.5 de FM, con 10.000 watts de potencia, desde el corazón de Morelia, en Avenida Madero Poniente, 644 Centro. Síguenos en nuestra app Radio Ranchito y en nuestra página web www.radioranchito.com.mx Radio Ranchito, me gusta más.